Hola, ¿qué tal? Esto es Dama Roja 150 y hoy vamos a entrar en una nueva partida. Esta vez va a ser una defensa siciliana y vamos a verla con todo detenimiento. Vamos a ver si podemos aprender no solamente de lo que sucedió en esta partida en concreto, que se jugó en 2007, en la capital de Armenia, la ciudad más grande de Armenia, que se llama Yerewan. Entre el gran maestro indio de 14 años, en aquella partida tenía 14 años, llamado Parimarhan Nehi, contra un maestro internacional de aquel momento, georgiano, de Georgia, de 18 años, Tornike Sanikitze, que al año siguiente, en el año 2008, ya se proclamó gran maestro. Bueno, la partida, como digo, fue una siciliana, con lo cual, bueno, el blanco jugó E4, el negro juega C5, esto es defensa siciliana, aquí se puede contestar con caballo F3, eso es la defensa siciliana abierta, el blanco escoge si quien la quiere abierta, o con caballo C3, que es un poco más cerrada, es una, digamos que una apertura un poquito más conservadora. Bueno, el blanco juega caballo F3, y aquí que tenemos, tenemos todo lo que puede hacer el negro en la jugada 2 de la defensa siciliana. Los colores son para aclararnos un poco mejor. En azul está lo más jugado, D6. Esta partida es, va de D6, con lo cual eso es lo que veremos. En verde también son dos grandes segundas jugadas, una caballo C6 y otra E6, se juega mucho, y luego en amarillo otra que también se suele jugar un poco, pero a nivel de gran maestro tal vez bastante menos, que es G6. Cada una de ellas entra en una variante especial de la siciliana. En este caso, como digo, se jugó D6. Y aquí vuelvo otra vez a poner flechas, fijaos lo rica que es esta apertura. La defensa siciliana es, tal vez, la tercera defensa más jugada de todos los tiempos, con lo cual, claro, si está en el top 3 es por algo, ¿no? Y se puede jugar de muchas formas, y claro, las primeras jugadas son clave. Pero bueno, estamos siguiendo casi las jugadas más típicas, E4, C5, caballo F3, D6. Y aquí la siguiente jugada más hecha, pues, por todos los tiempos es D4. Pero también se puede jugar este alfil B5, haciendo un jaque y entrando en otra variante. O incluso jugadas un poco más, poco usuales, como caballo C3, en este momento. O incluso C3, entrando en otro tipo de aperturas que en las que no vamos a nosotros a profundizar esta vez. Vamos a seguir con la partida. Aquí se juega D4, muy bien. Aquí no hay vuelta de hoja. La jugada siguiente es peón por peón, C por D4. Cualquier otra cosa que se haya experimentado o jugado no se hace a nivel de gran maestro. A lo mejor a nivel de aficionado. Podríamos ver aquí qué pasa si el negro juega, yo que sé, Dama a 5, jaque. Pero eso no se juega a nivel de gran maestro. Eso no es ni siquiera una variante. Aquí no existe vuelta de hoja, como digo, peón por peón. El blanco tampoco tiene que comer. La verdad es que sí que es cierto que a veces se toma de Dama. Se toma de Dama entrando en una variante que es bastante típica para jugar en otros niveles. Porque se saca la Dama rápido. Entonces el negro aprovecha y juega a caballo C6 atacando esa Dama. Y entonces jugamos alfil B5 clavándola. Bueno, pero no es el caso de los grandes maestros. Normalmente pues lo más jugado aquí es caballo por D4. Otra vez lo más jugado sin duda es caballo F6. Y aquí por supuesto hay que defender ese peón. Y pese a que podríamos pensar en, no sé, F3 podría clavar. Sí, F3 con F3 se defiende el peón. Pero es, digamos, una jugada que no se hace a nivel de maestro. Aquí se juega caballo C3. Y en este punto vuelta otra vez a empezar con un montón de variedades. Es decir, que hasta aquí se ha llegado casi sin consumir el tiempo. Normalmente jugamos en campeonato. Pues bueno, los grandes maestros no suelen consumir mucho tiempo. Estamos en la jugada 5. El negro pues tiene un montón de cosas que hacer. Como digo, lo más jugado aquí está en azul. Lo segundo más jugado que también es muy, muy fuerte está en verde. Y lo que tal vez es menos jugado, aunque hay partidas, está en amarillo. Cualquier otra jugada que no esté marcada ahora aquí con las flechas, no es que sea totalmente imposible de jugar. Simplemente que a nivel de gran maestro ni se plantea. No hay prácticamente repertorio. Bueno, en este caso el negro opta por jugar caballo C6. Y antes de entrar en lo que juega el negro, que es este caballo C6, vamos a ver lo que es lo más jugado. Lo más jugado aquí es A6. Bueno, A6 tiene ya un nombre muy conocido por todos nosotros, que es la variante Neidorf de la defensa siciliana. Que se lo debe al gran maestro argentino Miguel Neidorf. Y tiene una razón de ser. La razón de ser es que el negro, si echamos una para atrás, al negro le gustaría jugar E5. E5 es lo que le gustaría jugar. De hecho, es incluso una variante muy jugada si se hubiera hecho caballo C6 en vez de D6. Que es la otra alternativa. En vez de jugar D6 rápido controlando la casilla E5, el negro puede empezar en la jugada 2 jugando caballo C6. En esas situaciones E5 es muy viable. Aquí no tanto, porque E5 molesta bastante, ya que se puede jugar el caballo de D que está expulsado cuando se juega E5. Se va a la casilla B5 y eso molesta mucho. Molesta mucho al negro. Con lo cual, la idea que soporta el blanco aquí es jugar primero, perdón, esta es la de la partida, A6. Esto sería la variante Neidorf. Y ahora sí, amenazamos E5, haciendo que el blanco no pueda jugar en la casilla B5 con su caballo de D4, que es lo que le molesta al negro. Aquí, ¿cómo seguiría? Bueno, el blanco sigue desarrollando. Por ejemplo, alfil E3, una jugada bastante útil, en la que desarrolla un alfil. Y además, aquí se sigue reservando el blanco la situación del rey. Puede enrocar corto, podrá enrocar largo. En fin, pero el caso es que aquí ya sí que el negro puede jugar este plan que os digo. Pero E5 invadiendo el centro, el blanco se tiene que ir con el caballo y claro, ahora tiene que irse a B3. No es que sea malo, para nada, pero al fin y al cabo el negro pues tal vez está un poco con esperanzas de luchar bastante esta partida. Y es que os recuerdo que la defensa siciliana es una defensa que juega al negro para ir a ganar. Es de las pocas aperturas que tiene el negro para plantear directamente algo que vaya a ganar. Y por eso, de entrada, es asimétrica. Ya sabéis que cuando jugamos muy simétricos, estamos planteando con las negras partidas que lo que quieren es hacer las tablas. Con C5 de primera jugada estamos diciendo, de tablas nada, chato. Voy a ir a por ti si me dejas. Bueno, esto sería un poco A6. Pero como digo, esto no es lo que salió en la partida. Lo hemos mirado porque en esta posición es lo que más se juega. En la partida se juega caballo C6. Una jugada totalmente lógica, buena, no hay ningún problema. Y además, de hecho, tiene su público. Tiene ahí su gente, ¿no? Caballo C6 sacó pieza. Y si el blanco quiere cambiar un caballo que le ha costado dos tiempos llegar hasta D4, que está ahí en el centro, por nuestro caballo de C6, nosotros estaremos con negras encantados. Así que con blancas no es buena idea cambiar caballos simplemente por ese hecho. Hemos gastado dos tiempos, nuestro caballo está centralizado. En todo caso, lo que queremos es mantenerlo ahí y aguantar, ¿no? Bueno, lo que podríamos jugar aquí es seguir desarrollando. Se puede desarrollar de muchas maneras. Podemos pensar, por ejemplo, en desarrollar de cara a enrocar rápido. Y para enrocar rápido, ¿qué tenemos que hacer? Sacar este alfil, lo podemos sacar a E2, lo podemos sacar a C4. Y es que en la siciliana todo esto es bueno, ¿no? Claro, en D3 no. Este es el único sitio donde no podemos jugar el alfil. El alfil en D3 no se puede jugar porque se perdería el contacto, la defensa de nuestro caballo en D4 y nos lo comeríamos, ¿no? Con lo cual perderíamos ese caballo blanco y no puede ser. Esto sería una idea para podernos enrocar rápido. Y la otra idea es la que se jugó en la partida, que es alfil G5. Esta jugada directamente ya nos entra en una variante que es la variante Richter Rauter. Que como veis, pues bueno, es un nombre de estos complicados, pero os aseguro que se conoce esta variante. ¿Y cuál es la idea? La idea es la siguiente, acordaos de lo que quiere hacer el negro. El negro quiere jugar E5. Este E5 es lo que quiere jugar el negro. Y bueno, aquí en estas posiciones en las que ha jugado D6 y ahora luego ha sacado los dos caballos y quiere jugar E5, resulta que con alfil G5 ya le va a quedar mal la cosa. Ya no le apetece tanto jugar E5. ¿Qué pasaría si ahora el negro siguiera con su plan y jugada E5? Bueno, pues que al jugar E5 directamente nosotros no quitaríamos el caballo directamente en B5, sino que primero comeríamos, haríamos alfil por caballo con jaque. Esto ya directamente tiene un problema para el negro. El negro si toma de peón le va a destrozar la estructura de peones y se quiere enrocar corto. Con lo cual, si le va a destrozar la estructura de peones y se quiere enrocar corto, imaginemos que toma de dama. Y si toma de dama, entonces aquí ya está medio perdido el negro. Porque el blanco tiene la buena jugada, como hemos dicho antes, caballo de D a B5. Estamos amenazando un doble. Las negras se han ido con la dama para evitar estropear la estructura de peones. Así que tienen que volver y si vuelven simplemente tenemos una jugada tan potente como caballo B5 que prácticamente obliga al negro a abandonar. Porque ya no le va a poder servir ningún truquito, nada que le pueda servir. Porque acordaos de que ahora mismo están los dos caballos tocando el punto C7. Se va a perder la calidad y con ello la partida no solamente es la calidad, sino que está mucho mejor. Así que esto no puede funcionar así. Vamos a echar un poquito para atrás. Si no puede tomar de dama, tendría que tomar de peón. Y si toma de peón, fijaos qué estructura se queda. Una estructura que tiene su tela. En primer lugar, se ha abierto en dos el enroque del negro. Y en segundo lugar, se está quedando retrasado el peón de D6. Con lo cual, ahora el blanco, en vez de jugar la que estábamos diciendo desde un principio, que es la que molesta al negro, todavía tiene una que molesta mucho más en esta posición en concreto. Es una posición más concreta, que es directamente jugar en f5. Y con esta jugada directamente vuelve a tener una clara ventaja el blanco. Porque el negro no tiene forma de desarrollarse fácil. Está abierto en canal, la estructura está estropeada. Y miremos al blanco. El blanco está impoluto. Ese caballo es muy fuerte. Con lo cual, bueno, pues casi casi nos obligan al negro a cambiar ese caballo. Con lo cual, ya entregan esa parejita de alfiles. Y ahora, fijaos, este peón está aguantando estos de aquí. Tenemos igualada la parejita de alfiles. Ni ellos tienen, ni nosotros tampoco. Pero estamos muchísimo mejor. Con lo cual, esto no es deseable que en la jugada 9 estemos tan podridos con las negras. Con lo cual, esto no es de recibo. Y si no es de recibo, ¿eso qué significa? Pues significa que E5 no se puede jugar. Y al no poderse jugar E5, se tiene que buscar cualquier otra cosa. La alternativa con G6, que también es deseable para el negro, pasa a tres cuartos de lo mismo. Si juegas G6, ya veis que directamente nos comemos el caballo y también molesta bastante. Porque directamente estamos desconectando el peón de D6. Que se queda aislado, se queda solo, se queda retrasado y va a ser motivo de ataque por parte del blanco. Es decir, que si después de G6 me como este caballo, se le tiene que tomar con este peón. Y fijaos qué problema tenemos aquí con este peoncillo del negro. Claro, el blanco ahora simplemente, por ejemplo, juega al fil B5. Está atacando con 2 este caballo. Y bueno, pues tiene que hacer alguna cosa. Evidentemente no puede jugar a 6 el negro porque perdería un peón. Y está la cosa complicada, con lo cual casi casi está obligado el negro a jugar al fil D7. Al jugar al fil D7, este peón ya está desconectado prácticamente de la defensa de la dama. Así que simplemente el blanco, con quitar este caballo a E2, fijaos qué sencillo, ya ha generado un problemón al negro. Que había hecho G6 para poderse fianchetar. Y ahora no se puede fianchetar porque perdería este peón de D6. Con lo cual, si no se puede fianchetar, va a tener que perder en algún momento de su vida un tiempo para defender este peón. Y eso quiere decir que nosotros vamos a ganar ese tiempo. Y por tanto, tampoco es una jugada que salga a cuenta a nivel magistral. Con lo cual, vamos a volver a esta posición. Ya sabemos que E5 y G6 no sirven. Así que, ojo con esta variante Richter-Rauser. Con este al fil G5 porque se las trae. Y es súper interesante. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Bueno, pues lo que se puede hacer aquí, lo más jugado. Fijaos que ya seguimos con la convención de colores. En azul tenemos E6. Que es, por supuesto, lo más jugado en esta posición. E6. En verde tenemos la alternativa que también es muy jugable. Al fil D7. En rojo ya hemos visto que son alternativas que no funcionan. Si no tiene flecha es que todavía es peor. Con lo cual, mejor nos ahorramos la explicación. Y en amarillo es algo que es flojito. No tan malo como E5 o como G6. Pero bastante flojito. Lo que pasa es que, bueno, podría ser una jugada prometedora. Y esto es lo que pasó en la partida. Nuestro querido amigo Sanikitsde. Lo que hizo fue, directamente, fue usted Dama B6. Bueno, no es lo normal. Ya habéis visto en la convención de colores que no es lo normal. Así que ahora le toca el blanco. Y el blanco puede hacer dos cosas. Dama, el caballo B3 es la que sin duda ofrece la máquina. Es la que se ha jugado en algunas de las partidas. Y al fil E3 es una jugada que, digamos, que es menos valorada por la máquina. Pero para un humano pasa a ser bastante interesante. Súper interesante. Porque estamos ahí clavando la dama. Y no tiene claro el asunto de que se pueda, por ejemplo, comer caballo por caballo. No parece buena porque tomamos de alfil. Atacamos la dama. Atacamos el caballo de F6. Ya habéis visto que se hace un estropicio cuando comemos ese caballo. Con lo cual, eso es lo que hace nuestro gran maestro Negi. Al fil E3. Y bueno, estamos en la jugada 7. Jugada 7 de una siciliana. Y el negro tiene que conocer estas cosas. No puede ser que solo se conozca caballo B3. El caso es que al fil E3 es la alternativa viable de esta posición. Y aquí se tiene que conocer la teoría. Claro, si no nos conocemos la teoría, podríamos pensar en cualquier cosa. Pero estamos hablando de un maestro internacional de casi 2.500 puntos de elo. Que tiene que saber qué hacer en la jugada 7 de una siciliana. No estamos hablando la variante Schopenhauer de una variante secundaria en una situación atípica. No, no. Defensa siciliana. Una variante muy jugada. Y aquí lo que se juega normalmente... No, no normalmente. O sea, lo que se tiene que saber contra al fil E3 es que se juega A6. Esta es la jugada clave y la única, de hecho, que se puede hacer en esta posición para poder seguir en la partida de forma coherente. Y bueno, aquí cómo seguiría la cosa. Pues el blanco tendría que jugar en B3. Toca con el al fil la dama. Pero la dama se va tranquilamente a D8. Y bueno, pues no ha habido nada gran cosa, ¿no? Sí que es cierto que el blanco ha demostrado que la dama en B6 no ha hecho mucha cosa. Pero bueno, tampoco es que haya ganado muchos tiempos. De hecho, no creo que haya ganado ninguno. Con lo cual, bueno, pues tendría que jugar, por ejemplo, al fil E2, que es lo que hemos dicho antes. O al fil C4. Tal vez al fil C4 después de A6 no sería del todo bueno. No, porque enseguida vendría un B5 y tocaría ahí la pera. Con lo cual, al fil E2 estaría bien. Y el negro, pues simplemente jugaría E6. Si el blanco es en roca, pues el negro jugaría al fil E7 seguido de en roque. Y aquí hay partida para rato. Eso es lo que tendría que ser la variante Richter-Rauser que podríamos ver. Pero aquí se pone jugosita la cosa. Se pone jugosita la cosa. Vamos a echar atrás. Además, porque después de este al fil E3, que como digo, bueno, es la segunda alternativa en vez de caballo B3. Aquí el negro juega, pues, otra cosa. ¡Bum! Al fil G4. ¿La idea cuál es? Bueno, me como tu al fil, ¿no? Y si juegas alguna descubierta, yo me como tu al fil. Y además, no solamente es eso, sino que cuando me coma tu al fil, estoy tocando la dama. Así que, parece que no pase nada. Y además, la dama no se puede comer el caballo en G4, evidentemente, porque está defendido por el al fil de C8. Todo parece que pueda cuadrar, ¿no? Y si se va el al fil, pues, ¿dónde se va, no? Así que el negro, bueno, MI, casi 2500, al fil G4. Perdón, caballo G4. Pero tendría que haber sabido que esto es un error de estos que no lo parecen tanto, pero que directamente pierde la partida. Pierde la partida. Es algo horrible y algo que tenemos que aprender, ¿no? Jugada 7, caballo G4 y el negro podría en este momento firmar la planilla, irse a su casa y ahorrarse lo que va a venir. Bueno, pues, Jolines, ¿qué va a pasar, no? Vamos a ver la posición, ¿qué está pasando? A ver, vamos a ver. Veamos, yo no lo veo tan grave, ¿no? Yo pensaría un poco y diría, a ver, tampoco es como para pegarse ese tiro que dices, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sucede. Lo primero que tenemos que ver antes de continuar es ver otras jugadas que tenía antes de al fil G4. Vamos a ver por qué aquí, por ejemplo, el negro no se come el peón, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, al fil G4 es mala, pero ¿qué pasa con dama por B2, no? Dama por B2, ¿qué pasa? No, no, no lo entiendo, ¿no? Porque este al fil E3, ojo, porque no está defendiendo ese peón de B2. Entonces, en cambio, caballo B3, que es la más jugada, la que se espera uno, pues sí que defiende el peón, porque pone el caballo por delante, ¿no? Entonces, al fil E3 no lo coge. ¿Qué pasaría si primero aquí la dama se come ese peón? Bueno, ya veis que la primera pista es que es floja. Esta jugada es floja. No tanto como el caballo G4. O sea, imaginaos el caballo G4 cuando venga, ¿no? Pero bueno, es floja. Dama por B2 es floja. ¿Por qué? Bueno, pues porque como siempre estamos en la misma temática. Volvemos otra vez a la misma casilla. Caballo de D a B5. Con esto, no solamente estamos atacando o amenazando un doble, sino que además defendemos este caballo. O sea que es un 2 contra 1, ¿no? Está súper bien, ¿no? Y ahora, haga lo que haga el negro, queda peor. Queda peor. Sin duda, la única jugada en la que queda menos mal es si vuelve aquí a B4 rápidamente. Y bueno, tal vez aquí el blanco tiene que jugar un poco mejor, pero en principio aún así está bastante mejor. Por ejemplo, el blanco vendría a D2 o otra vez con las clavadas. Esta partida sería de clavadas. El negro se tiene que ir, ¿no? Evidentemente no se va a ir a 5. Si se va a 5 es un error de los gordos. ¿Por qué es un error de los gordos? Pues porque si se va a 5, entonces tenemos este salto tan majo aquí, en el que tenemos atacando la dama. Así que no puede comer este caballo, perdón. No se puede comer este caballo porque se ataca la dama. Pero decís, oye, ¿pero qué pasa con este caballo? ¿Se lo ha olvidado? No. No se lo ha olvidado porque está este alfil protegiendo. Pero es que además, simplemente para que lo sepáis, ese alfil de F1, aunque no estuviera, tampoco es comestible el caballo de B5. Porque aquí existe siempre el truco del doble, rey y castilla B5. Con lo cual, en este caso no existe porque directamente está el alfil. Pero bueno, aquí estaríamos ya para el arrastre. Aquí tendría que jugar, pues no sé, dama A4 y bueno, pues simplemente la cosa estaría bastante chunga. No voy a seguir esta posición, pero realmente la posición no es para nada buena para el negro, como estáis pudiendo imaginar. Bueno, con lo cual, dama B4, que era lo mejor, no funciona. Y por supuesto, simplemente si alguien piensa en, yo que sé, en jugar otra cosa, por ejemplo, caballo B4, ¿no? Digo, bueno, caballo B4 y tú amenazas el doble y yo te amenazo el doble, ¿no? Aquí cada uno juega el doble. Bueno, pues esta jugada es muy bonita. ¿Cómo se refuta? Bueno, pues aquí os digo, parad el vídeo un momento, a ver si veis cómo se refuta esta jugada, porque es preciosa. Entonces el blanco juega, hace una jugada, el negro tiene que abandonar. Y no lo parece, ¿no? Vale, pues la jugada en la que el negro tiene que abandonar es ni más ni menos que ¡BOOM! Rey D2. Rey D2. Y Rey D2 simplemente porque con esta jugada se atrapa la dama o se pierde pieza, lo que quiera el negro. O entrega la dama o entrega la pieza, ¿no? Y no hay más que hablar, ¿no? Aquí, pues bueno, lo único que podría hacer el negro es decir, bueno, pues no me hagas el doble ni tampoco. Pero después de, por ejemplo, torre B1, pues vendría dama por C2, dama por, caballo por, rey por. Y bueno, esto ya no se tiene que continuar porque no, con pieza de menos, un gran maestro no puede hacer nada contra otro gran maestro. Y en este caso el que tiene pieza de menos sería el maestro internacional, con lo cual, pues peor todavía. Bueno, vamos otra vez a la partida. Vamos a ver este caballo G4, que todavía es peor que todo lo que os he explicado. Así que vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, pues vamos a por ello. En primer lugar, hay una jugada muy buena para empezar aquí, for starters, que dirían los ingleses, que es ¡boom! Caballo de 5. ¡Qué buena jugada! Centralizamos el caballo, tocamos a la dama y encima la invitamos para que se come al peón. Si se come al peón, ya sabéis lo que sucede, con lo cual nos vamos a ahorrar toda esa secuencia porque ya lo sabemos. Así que esta jugada es tremenda. El negro, pues prácticamente no tiene muchas jugadas. Aquí en la partida probó dama 5 jaque, pero aquí el blanco sigue jugando agresivo, sigue jugando a tope. Y aquí lo más agresivo que aguanta el jaque y que hace que todo siga en pie es ¡boom! B4. B4 es tremenda. Porque además es que deja sin jugadas ya el negro, ¿no? El negro tiene... Podríamos pensar en estas cuatro jugadas, ¿no? O bien me como el alfil, por ejemplo, sería una jugada posible. Y si el otro se come la dama, yo me como tu dama, ¿no? Esto sería un poco la idea. O bien intento escaparme a d8, que también sería la otra manera. Lo que no funciona es ir a a4 o comerse el peón. ¿Por qué no funciona? Bueno, pues porque si por ejemplo juego dama a4, que esta es mala, ¿cómo se castiga? Bueno, pues parad el vídeo aquí, lo pensáis y luego veis si habéis acertado. Efectivamente, pues se castiga con alfil b5. Durísima. Durísima. ¿Qué hacemos ahora con nuestra dama? Pues va a ser complicado, ¿no? Como mucho podríamos intentar jugar este caballo por e3, pero simplemente me como el caballo y todo sigue igual, ¿no? Entonces, bueno, vendría por ejemplo dama a3, pero aquí simplemente primero me como este caballo. Claro, si repita aquí, pues alfil por c6, jaque, se tiene que cubrir, alfil d7 y simplemente me como la torre, con lo cual, pues por eso es durísima esta jugada. Así que no funciona jugar dama a4. Bueno, ¿y qué pasa si me como el peón con el caballo, no? ¿Qué es lo que sucede? Parad el vídeo y buscáis la refutación de esto. Efectivamente, la jugada es alfil de dos. Y es que clavando este caballo a la siguiente melozampo, pieza de más. Muy sencillito. Todo el mundo gana. Muy bien. Por lo menos las blancas, ¿no? Todo el mundo, las blancas sí. Vale, pues entonces aquí no se puede hacer nada. Así que, bueno, pues en amarillo las únicas jugadas posibles. En la partida se jugó caballo por e3. Y como digo, pues simplemente f por e3. Y aquí el negro, pues se tiene que ir a d8. Y aguantar el tipo, ¿no? Es lo único que le queda. Vale. Ya os imagináis lo que viene, porque lo hemos ido revisando en las diferentes variantes. Caballo b5. Y ahora ese peón, ese peón no, esa casilla de c7 la vamos a invadir sí o sí. Así que, como la vamos a invadir, el negro dice, bueno, pues quito la torre y, bueno, a ver qué cae. Bueno, hacemos un jaque y el rey juega en d7. Bueno, hay que decir que desde que el negro ha jugado esa mala jugada, ese caballo g4 que parecía inexplicable que fuera tan malo, todo lo que ha venido ahora, hasta ahora, son jugadas forzadas del negro, las mejores que tenía. Si no llega a jugar todo esto, todavía hubiera quedado peor. Con lo cual, después de caballo g4, la secuencia nos ha llevado hasta aquí. Y ahora tenemos que mirar la posición. Ahora realmente entendemos cómo es posible que yo ya os había dicho que con caballo g4 el negro las puede tirar. Porque fijaos cómo estamos. El rey está en d7, el alfil en f8 que no sale, la torre que tampoco, esa torre en b8. En fin, la cosa está muy mal. Y el blanco tiene el espacio, dos caballazos ahí, todo por salir. Y bueno, casi ahora el problema es buscar el mejor plan porque hay muchos, ¿no? Yo lo que haría aquí sería pensar en cómo llevar más piezas al ataque. Y en por dónde voy a atacar, ¿no? Claro, aquí, ojo, porque el blanco le puede entrar el pánico. Le puede entrar el pánico porque dices, oye, ojo, el caballo de c7 está solo defendido por el caballo de d5. A ver si me van a hacer un e6. Tengo que irme con el caballo. Y el caballo de c7 después se lo zampan. Con lo cual, a lo mejor alguien está pensando en volver al caballo de c5 o algo así. No, nunca, no way. Tenemos que seguir, tenemos que buscar esto. ¿Y cómo vamos a intentar entrar, no? Bueno, me preocupa e6, ¿no? Me preocupa e6. El rey, fijaos cómo está. Claro, si pudiera meter ahí la dama, dama f3, por ejemplo, ¿no? Dama f3 no está mal. Porque evita e6, ¿no? Pero bueno, dama f3 tal vez sería buena. Pero solo saco la dama. La dama ya está haciendo cosas, lavando la columna, ¿no? Estoy aprovechándola mejor. Eso es cierto. Pero la dama ya está ahí. Todavía hay algo más fuerte. Y eso es lo que sacó nuestro querido gran maestro indio, Negi. Y lo que jugó fue al fil b5. Saca una pieza, clava el caballo. Y por si fuera poco, no le importa que luego le jueguen e6. Porque el tío va y se enroca. Toma ya. Toma, Jeroma, pastillas de goma. Se enroca y está atacando directamente el punto f7. Que si, por supuesto, nos deja entrar ahí, pues el blanco va a cojinar al negro. Por ejemplo, si el negro dice, no me creo nada, me como el caballo. Entonces vendría directamente torre por f7, jaque. Aquí, claro, hay que defenderse al fil por e7. Y si, por ejemplo, juega al fil por e7, el blanco come. Y ojo porque el al fil ese peligra. El caballo de c6 está clavado. Con lo cual el al fil solamente está defendido por el rey y la dama. Así que, por ejemplo, el negro podría decir, bueno, pues lo defiendo por la torre. ¿Y qué pasa? Si lo defiende con la torre, ¿qué es lo que pasa? Jaque mate. Dama g4, jaque mate. Con lo cual, ojo con estas posiciones. Porque aquí puede haber mucha sangre. Es decir, que después de este enroque, mejor no comerse el caballo por si las moscas. Y bueno, ¿qué es lo que jugó en la partida el negro? Pero jugó f5. Dijo, bueno, vamos a intentar buscar algo aquí. Vale, bueno, pues hará la jugada más fuerte. No hay que tenerle miedo. Estamos abriendo en canal al negro. Tenemos que meter todas las piezas y vamos a ganar. No nos importa absolutamente nada el material. ¿Por qué? Porque la torre de h8 no juega. La torre de b8 no juega. Eso son solo 10 puntos. Entonces, vamos a meterle todas las piezas. Y vamos a ganar simplemente porque las tenemos mejor colocadas que él. Y bueno, la mejor jugada de la posición, sin duda, es caballo por e6 para abrirlo del todo. El rey que toma. Y simplemente e por f5. Ya haciendo, pues... Que el rey tenga, pues, serios problemas porque cada vez está más desnudo. El caballo está protegido, el peón también, el rey que se tiene que ir a f7. Y ahora sí, ahora sí, es el momento de nuestra damisela que va a jugar en h5 haciendo jaque. Claro, el negro tiene que jugar g6, f por g6. Y ahora, claro, no sirve de mucho tomar el peón. Porque si tomamos el peón sigue siendo jaque porque es un jaque doble. Es un jaque directamente de torre y de peón. Con lo cual no se puede comer. Se tiene que mover el rey. Y el rey juega en g8. Y ahora viene la estocada final. La estocada que hizo que Sanikidze tuviera que dar su brazo a torcer. ¡Bum! G7. Una última jugada muy bonita. En la que el negro ya directamente tiene que abandonar. Porque aquí hay mate en 7. Ya directamente os lo digo. Mate en 7. Estamos tocando la torre. Evidentemente el alfil no puede tomar ese peón. Porque hay directamente un jaque mate ahí en f7. Así que lo único que puede hacer el negro aquí es prácticamente tomar con el peón. Y aquí vendría una secuencia forzada. Bueno, ahora sería mate en 6. Viene una secuencia forzada de mate en 6. Que si queréis la podéis intentar descubrir vosotros mismos parando el vídeo. Y si no, os la enseño con mucho gusto. Dama f7 jaque. Rey h6. Torre f6 jaque. Ojo porque si la dama toma la torre todavía se precipitan más las cosas. Así que el rey juega en g5. Se adelanta la torre en g6. Poniendo en un compromiso al negro que tiene que tomar con el peón. Pero esto hace que se ocupe la casilla de salida del negro. Lo cual aprovecha el blanco para jugar este jaque en f4. El negro tiene que jugar en h5. Y después de este alfil e2. Solo le queda cubrirse alfil g4. Y el blanco se fagocita ese alfil. Y por último el rey negro se queda sin nada que hacer en h4. Y g3 le da la estocada final. No sé por qué lo he hecho así en modo fútbol. Pero bueno, esto es lo que me ha salido. Así que espero que os haya gustado la partida. Espero comentarios. Espero likes. Espero lo que queráis darme. Que será súper bienvenido. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo. Saludos. Chao, chao. Chao.